Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Jimmy Poma, Tatiana J, Nemez Valos, Hugo Pincheira, Carlos González, Najika Ellum, Cristian Javier, el señor X y la señora Y, así como a Fernando Quirós por ser el donador top de estas últimas semanas. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. A lo largo de la vida de este canal, la saga de Crossed ha sido una parte fundamental del mismo en el último año y medio. Siendo nosotros la única comunidad que, a pesar de la censura, mantenemos el recuerdo e interés vivo en series que las demás personas y o canales tienen miedo a tocar, ya sea por la misma censura o desmonetización. Durante el transcurso de su misión, la saga de los cruzados nos ha dejado con dudas y teorías que, si nos ponemos a analizar, sus ramificaciones nos llevarían a indagar que el origen de la plaga no solo pudiera provenir de un factor biológico, sino de igual manera, de un factor divino. Es por eso que el día de hoy, y porque hacía mucho tiempo no hacía un video con voz mamalona mojapantis, el tío Batzi te trae cuatro escalofriantes teorías de la saga de Crossed. En el primer peldaño de nuestras teorías, nos encontramos con aquella que dicta que tal vez la enfermedad cruzada realmente no es una enfermedad, sino bien el hecho de que los antagonistas principales de nuestras historias sean siempre pintados como personas contagiadas e incapaces de controlar sus impulsos, sean motivados por un agente externo a su conciencia, y que el contagio cruzado simplemente provoque el característico sarpullido o la aceración en la cara de quien contrae este patógeno, mas no así los impulsos tan salvajes de las que ya son características de los mismos infectados. Sin cambiar un poco los rasgos de su conciencia, esta teoría nos afirma que debido a los inmersos que estamos en las redes sociales y la poca importancia que la mayoría de la población le da a datos de investigación bien establecidos, y más aún se dejan llevar por chismes de boca en boca sin hacer caso a los profesionales de la salud, como actualmente y tristemente lo estamos viviendo, se crearía una histeria colectiva en el mundo de Crossed, que alentada por los rumores del comportamiento supuestamente visto en los cruzados, las personas con la presente cruz en sus caras dieran solo rienda suelta a sus más bajos instintos, dejándoles de preocupar el poder tener culpa o repercusiones después de reintegrarse en su vida cotidiana. Si bien estos hechos se refutan en más de una ocasión, podemos tomar como ejemplo la historia de los actores, cuyo protagonista cae en un descenso paulatino al libertinaje y al querer tomar rienda suelta a sus bajos instintos, que pareciera que solamente buscaba el tener o presentar la cruz en su cara para que al fin pudiera ser capaz de liberarse de sus códigos morales que lo hacían introvertido. Puesto número 2 En el siguiente puesto podemos tomar una teoría que si bien durante algunos números de la historia nos dan pequeñas pistas de que pudiese tener una validez argumental bastante fiable, al igual que los mitos de nuestra historia, tendrían puntos ciegos que no nos lo dejan claro del todo. Más sin embargo, debemos tener en cuenta que así como en nuestra vida cotidiana, como en el mundo de Crosset, los mitos tienen siempre un punto de partida que pudieran haber sido real o verídico. La idea de la enfermedad cruzada tuvo origen gracias a un poder celestial más allá de nuestra propia comprensión, y eso es algo que se barajeó en la saga de Crosset del origen, donde se nos detalla que a una tribu liderada por el gran hermano y la gran hermana, tuvo, tal vez, la finalidad, o pudieron haber enfurecido a una deidad que al ver los sacrificios y la violencia tan extrema que estos causaban, tomaron cartas en el asunto y decidieron castigar a ese pueblo en específico, condenándolos a sufrir el mismo destino que sus cautivos. En una especie de justicia poética. Si bien en la actualidad hay muchos credos y mitos de los cuales podríamos asociar qué clase de dios o demonio fuera el responsable de esto, a mi consideración, podríamos voltear a ver tal vez a seres extradimensionales como los del afamado autor H.P. Lovecraft, tales como Nyarlathotep, Asatod, o Suv Nigurat, que justificarían maldecir a la humanidad a su indiscriminado cese para poder tener un lugar al del cual disponer ante su inminente llegada. Así como también podría ser justificable que los cruzados fueran simplemente heraldos de estos mismos. Puesto número 3 En la siguiente teoría hipotetizamos que tal vez el origen de la enfermedad cruzada tuvo un plan más terrenal, pero que, como lo podemos ver, se salió de control. Atravesando por las llamadas teorías de conspiración en el mundo cruzado, podemos destacar la teoría de que, en sí, aquellos síntomas que se provocan en los pacientes que se tienen conocimiento su contagio son demasiado específicos y por sobre todo muy rápidos en su expresión, como para que en la naturaleza un padecimiento así se hubiera dado de una forma tan espontánea y rápida. Si bien nos arriesgamos a la desmonetización al indagar más en el tema, aun cuando discutamos esto de historia ficticia, no podemos dejar de lado el paralelismo que presenta con algunos de los eventos presentados en los años 2020 y aún en este 2021. El hecho que pudiera tener su origen en algún centro de investigación como parte de un plan de control poblacional, pero que, sin embargo, este se salió de control. Toma fuerza gracias a la acción gubernamental que pudimos ver en la historia de la Delgada Línea Roja, donde se nos dan indicios que el contagio del padecimiento cruzado fue tan rápido, agresivo y espontáneo que todos los gobiernos actuaron como única prioridad en proteger a sus líderes y no tratar de controlar el padecimiento, dado que ellos sabían perfectamente a qué se podrían estar enfrentando. Esta teoría toma fuerza aún más cuando vemos que el mismo equipo de la Delgada Línea Roja preciera que al final se ven sacudidos en sus mismos núcleos éticos y morales al no parecer ya importarles qué clase de acto incorrecto pudieran haber hecho o les hayan hecho. El único factor importante que debían preservar era la poca humanidad que aún permanecía dentro de ellos. Puesto número 4 Como última teoría debemos tomar en cuenta que para que una especie no se extinga debe de abrirse paso ante las adversidades a las que se enfrente, dar un orden natural de las cosas y por sobre todo sobreponerse si es así a sus impulsos básicos para poder evolucionar. Habiendo dicho esto podemos entrar en la teoría de que los llamados supercruzados son la respuesta natural del ecosistema para tratar de combatir la posible extinción de la raza humana. Si bien en su mayoría podríamos presumir que los llamados supercruzados actúan con un fin egoísta y bélico que solo quieren satisfacer aún más sus deseos como así mismo lo fue el asesino de la guía de teléfonos no podemos dejar de lado ejemplos como los de Smokey o Fleshcock. Cruzados que si bien estuvieron inmersos en un círculo de violencia que pudo haberlos corrompido de la misma manera que sus congéneres ellos tomaron la decisión de crear lazos y construir sino a favor de solo su comunidad si a favor de una mancuerna con los que a ellos se referían como no infectados. Incluso en el caso de Fleshcock demostrándole con pruebas al archivista Julie que si bien en su presente y en su pasado la raza humana siempre fue autodestructiva juntos llegarían a ser algo más. Está por demás decir que incluso desarrolló amor por ella un amor que se distinguía por la inhibición de sus nuevos instintos básicos al querer protegerla así mismo con sentir cualquier capricho que ella pudiera tomar en cuenta. No podemos dejar de lado las diferentes generaciones que fueron pasando después de que Smokey tuviera conciencia más allá de su libertinaje y sus pensamientos los bélicos. Para ello tomamos en cuenta la hija postiza del archivista Taylor. Ahora Taylor podría ser el nuevo pináculo de la raza humana. Es decir teniendo los valores inculcados por futuro Taylor y también teniendo la posibilidad de poder entablar conversaciones coherentes con sus congéneres cruzados entonces tal vez la enfermedad cruzada no fuera para la extinción humana sino el próximo camino a la evolución para poder convivir con una mejor armonía nosotros los humanos con el ecosistema que ya hemos devastado así como si el planeta hubiera liberado esa clase de plaga para que pudiera tener una oportunidad de sobrevivir y que juntos llegáramos a un acuerdo para poder sobrevivir.